Gracias, muy amables. Dios me la bendice. Gracias, muy amables. Oiga familia, pues cheque el dato. Si usted quiere verdaderamente tomar un antibiótico natural, pues es momento de que consuma ajo. ¿Y por qué razón? Porque el ajo siempre está a un precio súper económico. Imagínese toda esta ristra de ajos por únicamente 70 pesos que estoy comprando para llevar a casa antibiótico natural, para preparar sopas, ensaladas, chorizo, lo que usted requiera. Recuerde, todo buen alimento lleva una buena porción de ajo que me está garantizando que estoy comiendo justo la nutrición, pero justo el antibiótico que es esencial para poder eliminar y matar todas esas bacterias que nuestro cuerpo tiene. Cheque el dato.